Este sistema mejorará de manera notable la manera en que los juzgados atienden el conflicto, ya que el juez podrá escuchar de viva voz a las personas en audiencias abiertas, lo que significa simplificación, economía y por supuesto rapidez. Ahora León se enorgullece en ser el punto de inicio de la tercera etapa, donde se llevarán a cabo procedimientos de tipo oral ordinario y de tipo oral especial. Este es un trabajo en el cual nos pone a la vanguardia a nivel nacional, por eso esta inversión de 37 millones de pesos y de más millones todavía que ahí traemos pendientes, serán para eficientar el sistema de importación y justicia en el Estado. Por eso tenemos que consolidar cada etapa del sistema de justicia. Y este camino, ya lo mencionaban, comenzó con las reformas legales que se pusieron en marcha desde agosto del año pasado. La ciudad de Guanajuato, ya todo lo que vino explicando para no volverlo a comentar. Pero aquí estaremos beneficiando a más de 5 millones de guanajuatenses. Los frutos de la oralidad en materia familiar ya están a la vista y en la fecha se han procesado ya más de 6.696 asuntos en Guanajuato, Celaya, Irapuato, Salamanca, obviamente más los que se incorporarán aquí en la Ciudad de León. Gracias. 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 Gracias.